Música Es súper importante que existan iniciativas como estas que conectan a la universidad con el mercado porque al final todo forma parte de un mismo ecosistema en el que desde la universidad tenemos que ser capaces de conseguir que las tecnologías pasen a convertirse en empresas que haya gente que fomente el crecimiento de esas empresas que haya fondos de capital riesgo que inviertan en ellas para pasar de una idea a una gran empresa y comercializar el mercado Desde Climb Crew nosotros invertimos en dos fases o en dos momentos en la vida de una compañía invertimos desde la fase idea, es decir, desde esa primera conceptualización, desde esa semilla para aportando equipo que detectamos en diferentes ámbitos y aportamos también capital y capital necesario inicial para desarrollar pero también invertimos en compañías que ya están en una fase de madurez, que tienen clientes que están facturando y que tienen lo que se llama un product market fit es decir, saben perfectamente cuál es su ventaja competitiva en el mercado y que hay gente dispuesta a pagar por ello Dentro de eso estamos especializados en invertir en el sector fin en tecnologías para el sector financiero y para el sector seguros Desde mi perspectiva la universidad española está cada vez más preparada para adaptarse a dar este salto al mercado pero eso no debe ser una excusa o no debemos contentarnos con eso como para seguir dedicando tiempo, recursos y sobre todo esfuerzos en formar a la gente en este cambio Yo me considero joven, pues no lo soy y veo mucha diferencia en lo que yo me encontré cuando estaba en la universidad en la que pasar por ejemplo a una oficina de transferencia de tecnología era un mundo y ahora hay estructuras mucho más consolidadas, mucho más solventes con gente con mucha más formación y sobre todo que te pueden ayudar no solamente en el paso sino que son capaces hasta de asesorarte en cómo relacionarte con un fondo de capital riesgo Entonces creo que sí hemos avanzado mucho Evidentemente nos queda por hacer pero creo que vamos a una velocidad de crucero bastante buena